AgroEnergy, energía solar al servicio de la agricultura, presenta Mecanismos de filtración y limpieza de aguas en la agricultura ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con AgroEnergy El agua es uno de los recursos más importantes en el mundo, vital y cada vez más escaso para la agricultura. Sin agua no es posible la vida y a raíz del cambio climático, la calidad de las aguas utilizada para el tratamiento de cultivos pone en duda su calidad. Existen diversas fuentes para realizar tratamientos de agua para la agricultura. Ya sea distracción de pozos, recuperación de agua de mar, aguas residuales o de pluviometría, la mayoría de ellas necesitan un tratamiento previo para eliminar componentes que resultan perjudiciales para las plantas. A la hora de determinar la calidad de un agua, se suelen analizar los siguientes indicadores o parámetros. pH, salinidad, conductividad eléctrica, alcalinidad, elementos tóxicos, contenido nutricional y cloruros, por mencionar algunos de ellos. Una de las aplicaciones más interesantes para la agricultura cuando se utilizan aguas muy salinizadas es la ósmosis inversa. Con ello, se reduce drásticamente el contenido en sales que, en altas concentraciones, pueden causar fitotoxicidad en las plantas. El funcionamiento de ósmosis inversa como tratamiento de agua funciona haciendo pasar el agua de mala calidad a través de una membrana semipermeable, reduciendo la carga salina considerablemente para poder ser utilizada en agricultura. La escalabilidad de las industrias de transformación de agua permite reducir costes y llevar agua a zonas totalmente desérticas. El tratamiento de agua con ozono también ha ganado posiciones en los procesos no contaminantes del agua. Y también gracias al COVID-19, siendo un desinfectante muy eficaz para el control de diversos patógenos, así como el desarrollo de diferentes especies de microalgas y algas. Adicionalmente, como efecto positivo, produce ventajas agronómicas en los cultivos, ya que mejora la oxigenación de la raíz y permite aumentar la asimilación de agua y nutrientes de forma indirecta. En un futuro no tan lejano, con el avance de la energía renovable y el progreso de esta tecnología, se podrán reducir más costes hasta hacerla económicamente viable para muchas zonas y cultivos de baja rentabilidad. ¿Y tú, ya conocías estos mecanismos de filtración y limpieza de aguas en la agricultura? Cuéntanos tu opinión y recuerda, AgroEnergy, tecnologías sustentables al servicio de la agricultura.